Sus ojos no lo engañan, es un cocodrilo real, vivo, salvaje y atemorizante para todos. Menos para su dueño, el campeón mundial mexicano Oscar Valdés. ¿Cómo es que tiene un cocodrilo de mascota? ¿Puedes contarnos acerca de eso? Sí, claro, sí, sí tengo, sí es verdad, lo he tenido desde que estaba pequeño, desde que tenía un año y ahora pues ya mide un poquito más grande que yo, pero ahí lo tengo, siempre lo agarro con mucho cuidado obviamente, lo tengo en un lugar en su hábitat que está muy bien, mejor que nosotros, mi cocodrilo. Con el cocodrilo en casa, Valdés hará la primer defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo frente al japonés Hiroshige Osawa este sábado, minutos antes de que suban Manny Pacquiao y Jesse Vargas. Pero mi primera defensa este año en verdad significa mucho para mí y vengo a dar todo, vengo a dar todo y defender lo que es mío. Completamos la noche con el amenazante filipino flash Nonito Donaire. Estoy listo, soy listo. Frente al México americano, Jesse Magdaleno por el título super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Desde Las Vegas, Nevada, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.